Esta es nuestra franja familiar, está programada para televidentes de todas las edades, puede contener escenas de sexo o violencia moderada, puede ser vista en compañía de personas adultas. Muy buenas noches, un sábado más con ustedes y con nuestra compañera la Televisión Regional, este es Telecafe TV, el programa de la Defensoría del Televidente de nuestro canal. Yo soy César Augusto Montes, lo Aiza, estoy con ustedes precisamente para ventilar, para conversar y para traer los testimonios sobre la televisión, sobre lo que está haciendo y sobre lo que debería ser nuestra televisión, la Televisión Regional. Este espacio se preocupa por los intereses de las audiencias y precisamente hoy hemos preparado para ustedes un programa en el que hablaremos sobre la paz. Un tema obligado, un tema de moda, un tema de nación. El tema de la paz tiene que ver con muchas situaciones y no solo con los diálogos que se sostienen en estos momentos en La Habana. No solamente con las conversaciones que está sosteniendo el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, sino que a propósito de esto y de la necesidad de cambiar nuestro país, los dirigentes, el gobierno nacional y muchas voces sociales, cívicas, están proponiendo que nos preocupemos por todo el tema de la paz y no solamente por los diálogos. Eso lo que significa es que todos, incluido el canal regional, incluido usted como ciudadano, incluida la comunidad, los actores sociales, la gente, todos en la calle, en el bus, pues vamos a tener que ver con esto de la paz. En el país se desarrolla entonces no solamente esa conversación, sino se planea un referendo que ha despertado algunas discusiones sobre si sí o si no, si los ciudadanos estarán o no de acuerdo en su mayoría con lo que se está acordando con este grupo guerrillero tan tradicional en Colombia. Pues el tema de la paz tiene que ver con muchas otras cosas, tiene que ver también con cómo nos comportamos los colombianos, tiene que ver, como decíamos, con la vida diaria y tiene que ver con la televisión, con Telecafé, con usted, con los contenidos y precisamente hasta cierto punto hay la pregunta de qué debe hacer un canal como estos y qué está haciendo, qué propone hacer y ustedes cómo ven eso, qué tan de acuerdo están, efectivamente de ese tema entonces vamos a conversar. Un primer bloque del programa va a ocuparse de opiniones, de puntos de vista que nuestros televidentes, ustedes, sus vecinos, la gente de nuestra región, nos dio opiniones acerca de qué debería incluirse, qué tanto debería incluirse sobre la paz y sobre los diálogos que se sostienen con las FARC en nuestra programación. Pues bien, ciudadanos del eje cafetero, algunos que fueron consultados por nosotros, por nuestros colaboradores, respondieron esto sobre el tema del cubrimiento de la paz y de los diálogos con las FARC. Veamos. ¿Se debe incluir en algún programa del canal Telecafé? Sí, pienso que es importante. ¿Por qué? Pues es un tema que a todo el mundo le interesa, a todo el mundo nos importa a nivel nacional, entonces pienso que sí se le da la importancia en todos los medios. Sí, para que la gente tenga como más conocimiento de lo que está sucediendo. Claro, lógicamente es que estamos con las comunicaciones, debe estar incluido. Claro, eso nos incumbe a todos los colombianos. ¿Por qué más? Pues me parece que hay que informar a toda la comunidad, o sea, no solo a nivel nacional. Y pues Telecafé tiene un público que probablemente no tenga las cadenas nacionales que hay que atender. Mucho, usted puede tratar muy bien, ustedes tienen que conversar de la paz mucho. Es importante porque la paz en Colombia es muy hermosa y hay que hablar mucho de la paz, que todo el mundo somos colombianos con la paz. En el canal Telecafé se deben mostrar temas como el proceso de paz. Sí. ¿Por qué? Porque de todas maneras es algo que nos incumbe a todos, pues así seamos, de zonas, como le dije yo, de bajo cesáfrocas. Todos tenemos derecho a estar enterados de lo que nos pasa, lo que pasa en todo el país, en nuestras regiones. Entonces, pues no digo que solamente ser como a nivel solamente nacional o de la gente pudiente, todos tenemos derecho a saber cómo está funcionando nuestro país. Yo creo que en Telecafé se debe incluir el tema de los acuerdos de paz con las FARC porque es una información que necesita el pueblo. Necesitamos estar informados de lo que pasa con nuestro país, la problemática que tenemos y las posibles soluciones que le están dando. Sí, sería muy importante porque Telecafé es un canal público y es un canal que lo puede ver la gente de las veredas, gente más que todo de por aquí de nuestro eje cafetero, para que ellos se den cuenta y también participen, opinen y puedan conocer un poquito más cómo hace el proceso. Bueno, pienso que este tema se debería incluir no solo en Telecafé, sino en todos los medios, pero de una manera muy objetiva, de una manera que todos los colombianos queden bien informados, que sepamos cuáles son los puntos, que tengamos el derecho a conocer exactamente por qué es por lo que vamos a votar. Y me gustaría que fuese incluido sobre todo en los noticieros, que es el momento donde más gente está viendo televisión, para que así todos estemos informados acerca de qué es lo que vamos a votar. Claro, obvio, a todos nos interesa, a todo el eje cafetero, a todo el país. Claro que sí, es un tema muy importante para el país como tal, más para la zona del occidente, para esta zona del eje cafetero, y más cuando los campesinos necesitan conocer de esa realidad que a la vez no tenemos clara los ciudadanos del eje cafetero. ¿Tú crees que en Telecafé deberían incluir temas sobre el acuerdo con las FARC y el proceso de paz? Claro que sí, se deben incluir esos temas porque es un momento histórico en el país. Llevamos más de 52 años en guerra y entonces se le debe dar el espacio, es de vital importancia que tanto los jóvenes como toda la ciudadanía se pronuncie frente al tema y además conozca a cabalidad qué es lo que pasa, porque los grandes problemas que ha tenido este proceso hay que ver qué es la desinformación, es uno de los problemas más grandes que se han tenido. Sí, claro, yo creo que Telecafé siempre ha sido un noticiero, siempre ha sido un noticiero aquí en el eje cafetero que siempre ha estado pendiente de todo lo que sucede aquí en Colombia, entonces me imagino que si Telecafé se interesa por el proceso de paz es porque quiere que nosotros los colombianos y los quindianos sepamos qué es lo que está sucediendo porque muchas personas no sabemos la verdad qué es lo que pasa. Por supuesto, yo pienso que todos los medios de comunicación deben de estar informando a la comunidad en general sobre todo lo que va a pasar con esto tan importante que son los acuerdos de paz, necesitamos que se masifique la información porque hay mucha desinformación precisamente. Porque pienso que es un proceso que es importante para el país y muchos televidentes que ven Telecafé deberían de conocer, acceder a ese tipo de comentarios y espacios para conocer qué es un proceso de paz. Yo creo que sí porque es un tema nacional, un tema que los incumbe a todos y la comunidad debe estar informada de todo lo que está pasando respecto a ese tema. Sí, sería muy agradable que le socializaran a toda la comunidad que indiana y al país también. Bien, pues amables televidentes, así se resumen al menos unas de las opiniones que nos han dado personas como usted, personas que viven en nuestra región, que ven nuestra televisión y obviamente ven otros canales. Como ustedes se dan cuenta, son opiniones, son puntos de vista y el tema de la paz si bien está, como decíamos, es de moda y parece ser un problema del gobierno, de estos gobiernos, finalmente no lo es, es un deseo suyo, nuestro, de la comunidad. Como dice alguien, ¿quién no quiere vivir en paz? Eso es obvio. Claro está que detrás de esto, de lo que se llama la paz, también está el proceso que se vive, los diálogos, las conversaciones en La Habana y eso sí que tiene discusión. Bueno, son opiniones, son puntos de vista, pero hay que airearlos y hay que promover que nosotros todos nos interesemos por la paz, de alguna manera, no solamente por si es bueno o no estar en paz, sino por lo que se está negociando, por lo que se está acordando entre el gobierno y este grupo subversivo. Obviamente, problemas hay de mucha índole y va a continuar habiendo, sabemos todos que fuera de las FARC, hay otros grupos guerrilleros, pero bueno, el ideal de la paz está vigente. Pues bien, en Telecafé, el canal propiamente y su informativo, su noticiero Telecafé Noticias, se ha preocupado por este tema y tiene una sección, unos contenidos, que pretenden buscar desarrollar con gente de la región, con dirigentes, con personas, con ciudadanos, con expertos, estos temas y dar un cubrimiento especial a lo que está pasando. Obviamente, no solo a lo noticioso, a lo nuevo, sino también a cómo vivimos este proceso y qué pensamos todos. Nosotros contactamos a la directora de Telecafé Noticias, con la cual compartimos esta conversación que ustedes van a ver y que refleja los intereses, el punto de vista de este importante programa de Telecafé, Telecafé Noticias. Aquí está Marisela Garzón Ramírez, directora de Telecafé Noticias. En Telecafé Noticias creemos que es importante espacios como estos porque es una responsabilidad que tenemos nosotros como medio, es la posibilidad de hacer pedagogía, tanto en una posición o en otra, y que sean nuestros televidentes y los ciudadanos quienes al final, después de tener estos espacios de formación, de capacitación o de información, puedan tomar una decisión acorde luego de conocer las posturas de un lado o del otro. La sección sobre paz que inicia en Telecafé Noticias es pedagogía para la paz. Es un espacio de debate, de opinión, de capacitación, donde los ciudadanos, la academia y en general las personas del eje cafetero podrán entender lo que es este proceso de paz y adoptar una postura o por el sí o por el no. Es necesario aclarar que para Telecafé Noticias no es una postura hacia el sí, es un espacio netamente pedagógico donde tendremos la posibilidad de entrevistar, tener pedagogía, notas, capacitación, también personas que desde la academia y desde los diferentes escenarios de participación puedan hacer pedagogía por el sí y por el no y que sea finalmente el televidente quien adopte esta postura. Nosotros en Telecafé estamos interesados en mostrar ambas orillas de lo que es este proceso como tal y que sea el televidente quien tome la postura, pero claramente no es una posición de canal sobre una u otra, es una función social, es una responsabilidad de nosotros como canal hacer pedagogía de lo que es el proceso como tal, pero serán los televidentes nuestra audiencia quien tenga la última palabra. Bien, esa era Marisela Garzón, la directora de Telecafé Noticias. Ven ustedes como la preocupación es de todos y como todos podemos aportar. La información y las noticias tienen mucho que ver con la paz, al menos con el hecho de si la comunidad vive de una manera más o menos tranquila, si es pacífica o si hay alteraciones de eso que llamamos el orden, la normalidad. De hecho, uno podría decir que las noticias se originan cuando hay algo diferente, cuando se rompe la normalidad e infortunadamente de las noticias más vistas por los televidentes están las noticias judiciales, las noticias relacionadas con robos, con secuestros, con accidentes, es decir, cuando hay generalmente un rompimiento de la normalidad, de la paz y pasa a haber agresiones, violencia, pasa a existir personas que cometen actos generalmente no pacíficos y allí se configura gran parte de la información. Eso es un vicio nuestro como televidentes, es un vicio de los realizadores, de los directores, de los periodistas, buscar, como dice la gente, lo malo. Hasta cierto punto lo malo es más noticia que lo bueno. Por eso mismo la violencia, las agresiones están en la vida diaria, están en los noticieros, en los informativos, pero hay que darle, como se dice, oportunidad a la paz, hay que darle oportunidad a la convivencia. Hasta cierto punto lo que hay que hacer es buscar qué de lo que venimos haciendo en el día a día, la manera de comportarnos, qué de eso se puede cambiar, qué de eso se puede ajustar para que seamos más tranquilos, para que convivamos, aunque haya conflictos, aunque haya diferencias, aunque no estemos de acuerdo, pero que no haya rompimientos de la paz. Me parece a mí, y esto es opinión absoluta, que eso es lo más importante. Evidentemente los diálogos, las consideraciones sobre los grupos subversivos, las posibilidades de arreglar con ellos son necesarias, son interesantes, son importantes, hay puntos de vista, pero la paz no es solamente eso que rompen, eso que violan los guerrilleros, la paz también es lo que usted y yo hacemos en el paradero de buses, en la tienda, en el bar, en el paseo, es decir, la manera como con los demás creamos problemas o lo resolvemos, lo resolvemos de maneras tranquilas o lo resolvemos de maneras complicadas, violentas, no pacíficas. Bien, a propósito entonces volvimos donde el público televidente, nuestra gente de la región, y les preguntamos cómo debería cubrirse, cómo debería tratarse el tema de la paz y el tema de los diálogos de las FARC. ¿Qué opina la gente y qué proponen nuestros ciudadanos de la región? El espacio más adecuado para dar este tipo de información es el noticiero, es la plataforma donde se informa a la gente y se tiene al tanto el pueblo de todo lo que pasa en nuestro país. Pues más que todo en los noticieros y en canales de opinión, canales de opinión y que venga gente experta, por ejemplo, de Bogotá para que ellos hablen y se interactúen tanto con el presentador y con los televidentes. En los noticieros, en los de opinión, es que es muy importante para todos, ¿no crees? Programas de opinión, noticieros, pues estamos ya minados en todos los canales, pero esos programas de opinión como tal, donde se centre un tema específico y podamos compartir libremente los ciudadanos de a pie y las personas que saben del tema. Sí, creo que se deben incluir. ¿En qué sector? En noticieros, solamente. En las noticias. Ese debe estar en todo, debe estar en todas partes. Ustedes no lo deben entrar entre ceja y ceja por todas partes. Nos compete a todos. Pienso que a todas las personas, sin importar nada, nos interesa el tema de la paz. Muchas gracias. Pues pensaría más que yo en noticias, programas de opinión, más que todo. ¿Y usted cree que en qué tipo de programas se debe tratar este tema? ¿En programas infantiles, juveniles, las noticias de opinión? En noticias y más que todo, pues infantiles, para que si el niño no va a entender nada. En noticias como Caracol, Telecafé y RCN. Yo diría que en los de... En los noticieros debería hacerlo y en los de opinión. Sí, porque hay cosas, por ejemplo, tienen los canales para los niños, para muchachos casi, pero entonces con los canales de opinión en los noticieros deberíamos estar informados de lo que pasa. Pues la verdad, en los lugares donde mejor puede entrar, o sea, me gustan mucho los temas donde se puede socializar con las amas de casa, o sea, es muy perceptible que la mayoría de personas que no conocen no son las que no ven noticias, o las que ven noticias más o menos tienen entendido de que se puede tratar el problema, pero las personas del común, las amas de casa, las personas que por lo común no se datan más allá de los medios de comunicación como RCN, así son las que están más desinformadas. Entonces, un programa más de la comunidad sería mucho más apropiado. Ah, no, pues ahí sí prácticamente me coge pues como si no tuviera más conocimiento de la pregunta, pero sí me gustaría que Telecafé sí se interesara por lo que está pasando con el proceso de paz. Yo pienso que hacer un programa especializado sería, o sea, me parece a mí que como televidente se iba a perder de tiempo porque no tendría yo, o sea, no, si yo estoy interesado pues yo me siento velo, pero si no estoy interesado pues yo simplemente no lo veo, o sea, pensaría que sería muy importante hacer, como tirar cápsulas informativas, como informarle a la gente qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar de las personas que pues están en contra del proceso, cómo lo pueden, o sea, cómo pueden los medios de comunicación ayudar a, digamos, legitimar o delegitimar lo que se está diciendo. Solamente lo veo en los noticieros y de pronto en algunos programas de opinión, pero muy pocos, y pienso que se debe preguntar más porque la gente creo que no conoce qué es el proceso, pienso que es un proceso que se debe de dar, por eso estoy tan convencida de lo que estoy diciendo, un proceso que se debe de dar. Sobre todo muy informativo porque siempre hay muchos, con muchos tabú, la gente siempre tiene muchas, muchas cosas que no están claras en cuanto al proceso, entonces que explicaran en qué va el proceso o cómo se va a hacer, porque pues lo que siempre se maneja es muy general, entonces que sea como algo mucho más específico. Es que interés social y común y en horarios pues que sean como, como llamativos para la comunidad, por ejemplo, tipo horario nocturno o pronto a las mañanas. Bien, pues televidentes de nuestro programa Telecafé TV, esas son opiniones, puntos de vista, sabemos que no tenemos que estar de acuerdo, usted y yo podemos pensar diferentes y tenemos que convivir, por eso insistimos hace unos programas que es importante darle más salida a las opiniones y que podríamos tener espacios de opinión más grandes, más abiertos, más frecuentes, en la que hubiera más confrontación de puntos de vista sin insultarse, sin echarse la madre, sin amenazar al otro, entendiendo que la convivencia es así y que tenemos que convivir siendo diferentes y que probablemente nos pongamos de acuerdo en ocasiones, pero probablemente no. Independientemente del tema de los acuerdos que adelanta o que se busca desarrollar en La Habana, en Cuba, con este grupo guerrillero, de todas maneras el tema de la paz es un tema necesario, es un tema de todos. La paz no es un problema de los guerrilleros y del ejército, ni de la policía, es un problema de la convivencia, de la ciudadanía y los televidentes todos tenemos que participar de alguna manera en esto. Podremos estar de acuerdo o no con lo que está haciendo el gobierno, podemos opinar en contra de eso que se está acordando, pero a pesar de que no estemos de acuerdo, si no lo estamos con esos diálogos o con las cosas que se están acordando, tenemos que preocuparnos por la convivencia en paz, ese otro tema habrá que buscarle arreglo, pero no es el único. Bien, queríamos, amables televidentes, mostrar estas facetas, el tema de los diálogos y de la paz en general, de la paz diaria, de la paz que algunos llaman imperfecta, de la paz que nos lleva a convivir en la diferencia. Pero tenemos noticias con respecto a lo que va a pasar en el canal regional con relación a nuevos programas que tocan este tema. La Autoridad Nacional de Televisión, la ANTV, va a financiar tres proyectos, se van a realizar diez documentales de tres temas diferentes paralelamente, y van a ser financiados con dineros públicos, y pretenden sensibilizar, mostrar a usted, a mí, al ciudadano, a la gente, a todos nosotros en la región, posibilidades alternativas, mirar la paz como algo deseable, repito, independientemente de este tema de los diálogos con las FARC. Un primer programa que se va a realizar se llama Cuentos de Niños, y efectivamente es hecho con niños y para niños. Este programa busca que se compartan puntos de vista, historias, actividades desarrolladas por los niños, o con los niños, uno de los cuales ha sido víctima de la violencia, y precisamente mostrar alternativas, mostrar reflexiones, mostrar que el mundo de ellos, de los niños, es el mundo del futuro, y que nosotros hoy tenemos que asegurarnos de plantear opciones. En otro programa se llama Relatos de Perdón, y evidentemente trabaja sobre procesos de perdón, con diferentes situaciones, de personas que han sido víctimas, y el tercer proyecto se llamará Visiones de Paz. Muy bien, amables televidentes, eso ha sido todo por hoy. En Telecafé TV vivimos de estos temas y de las preocupaciones, si usted tiene quejas, propuestas o preocupaciones sobre este tema, o sobre otros de Telecafé, sobre su programación, lo invitamos a que nos las haga conocer. Muchas gracias, y en una semana nos veremos con esta compañera, nuestra televisión regional. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!